¡Hey bellezas! En el vídeo de hoy os traigo una review más look de la paleta Venus 2 de Lime Crime, así que si os interesa, quedaros que empezamos. La estética de la paleta es esta, es muy parecida a la Venus 1, la diferencia con la Venus 1 son un poco los colores, que este es como entre tonos, a mí se me hace entre triste y cálido, como si fuera una puesta de sol. Y bueno, esta paleta me la compré en Nueva York, en tienda Urban Outfitters, no en todas las tiendas Urban Outfitters la tienen, solo en algunos de los puntos que tienen marcados en su página web, y a mí me costó 32 dólares. La Venus 1 me la compré en la página web de Lime Crime, así que si os interesa comprarla a través de internet, pasaros por el review que os voy a dejar aquí mismo, que tengo un hueco, y ahí podéis ver cómo compré la otra paleta. La parte interna de la paleta es con un espejito, y ahí vienen 8 sombras, esto lleva un imán, y entonces cuando la acercas, se queda cerrado. Además hay que hacer fuerza para abrirlo. Vamos a las sombras, vienen 4 sombras en la parte superior, una en tono mostaza, otra en un tono verde apagado, otra en un azul cielo, y otra que es la famosa clon que tenemos en casi todas las paletas, porque nos da igual en qué paleta esté que la queremos, que es, esta se llama aquí Pigeon, pero la tenéis más que creo que es la Clap, Too Faced, que es la Petal of Metal, luego creo que le cambiaron el nombre. En las últimas que os enseñé de American Horror también venía otra sombra con este tono, que es un tono entre negro, marrón, verde, rojizo, es un tono, la verdad es que es muy especial, lo llevo en el párpado móvil y es que me encanta este tono. En la parte de abajo tenemos un negro con chispitas en rosas y en moradas, que la verdad es que esta es la sombra que sé que menos voy a utilizar de la paleta, porque una vez que la difuminas al final ves negro, no ves chispitas por ningún lado. Una rojiza mate, que para mí es la más tizosa de todas, porque si os fijáis he utilizado todas las sombras menos esta, y en esta se ve un poco el haberlo utilizado, pero en esta se ha quedado todo, como todo el polvillo suelto, y en las otras no me ha pasado. Esta naranjita butano, que me parece ideal, y esta de aquí, que es entre un verde dorado, que la verdad es que queda muy bonito para iluminar. La llevo también en el lágrima. Deciros que me ha gustado un montón la paleta porque la veo muy versátil, la podéis utilizar, igual que en casi todas las paletas os lo digo, para hacer looks sencillos, para hacer looks potentes. Me encantan estas paletas, y con el uso que le he dado a la primera, la segunda estaba resistiéndome, y ya cuando vi la opción de poderla comprar en mano, no me lo pensé y dije, se viene para casa. Me encanta, sí la recomendaría, o sea, si estáis pensando en comprarla, la verdad es que creo que estas paletas merecen la pena. Últimamente creo que merecen más la pena de Lime Crime sus paletas que sus labiales. Es cierto que al principio las paletas que sacaron Lime Crime no me gustaron nada, no me parecían paletas que fueran buenas, sombras buenas, pero estas, las Venus, me gustan muchísimo, y os puedo recomendar cualquiera de las dos. Después de todo esto que os he contado, os voy a enseñar unos swatches, y a continuación, os dejo con el paso a paso del look. Como siempre, comienzo aplicando un primer para que la duración de mi maquillaje de ojos sea lo más larga posible. A continuación, con una sombra en un tono mostaza, voy a aplicarla por la cuenca, y la voy a ir subiendo en degradado casi hasta la ceja, sin llegar a la ceja, pero casi hasta la ceja. Después con la sombrita naranja voy a enmarcar también la cuenca, y la voy a dejar un poquito más abajo que la sombra mostaza, para hacer un degradado. Con esta sombra que es mi favorita voy a utilizarla por todo el párpado móvil, y lo voy a subir un poquito a la cuenca. Y con la brochita de difuminar lo difumino, o con un pincelito mejor dicho. Ahora voy a utilizar esta sombra que es un marrón chocolate rojizo, y voy a enmarcar la uve externa. Para que quede un efecto de ojos más rasgados. Vuelvo a la sombra mostaza para maquillar la zona inferior de las pestañas, y lo reparto por toda la zona inferior. Y después con la sombrita roja chocolate la aplico en solo la parte más externa para seguir haciendo ese ojo gatillo. Ilumino el lagrimal con esa sombrita verde dorada tornasolada. Aplico lápiz negro dentro del ojo, tanto en la parte inferior como en la superior. Delineado. Hago un delineado con un poquito de rabito, pero sin que sea un delineado muy marcado, no quiero que pierda protagonismo la sombra. Y el último paso es maquillar las pestañas, tanto superiores como inferiores. Si os interesa saber cuáles son los productos que utilizan el resto del rostro, los tenéis en la cajita de información. Hasta aquel vídeo, espero que os haya gustado. Contadme si os ha gustado este maquillaje, si lo recrearíais, si ya tenéis la Venus 2 en vuestro poder o estáis pensando en tenerla en vuestro poder. Os mando un besazo enorme, os recuerdo que aquí abajo tenéis mis redes sociales para que me sigáis a través de ellas. Y que nos vemos en breve en un próximo vídeo. ¡Chao!